con el chant de motivación para el gym a meterle sí o no vamos allá nos vemos adentro esta vez llevo la semana y media dándole entregado porque quiere ponerse heavy viene el verano y quiere ponerse heavy todos los días de los sabores y domingos hacer ejercicios por la mañana es mejor y te beneficia más los músculos y te hecha más y crece más viene bien desayunadito y ya el chan cambio de mano obvio porque si le dan una mano y a la otra no se va a ver como si estuviese haciendo cosas que tiene que agarrar las dos dale chan dale dale vamos a parir ahí vamos hay chan si le dan una mano y a la otra no bueno mi gente se acabó el ejercicio otro día más de finalizado de wake out redito en el chan hasta aquí otro día más ya tú sabes bueno le voy a traer una noticia ya la noticia está jodando por ahí le voy a traer lo de rochier es de mi opinión sobre el caso que él tuvo yo lo veo a veces una injusticia porque el caso de fue que él tiene un caso de menores y en sí en sí las pruebas no salió que él la tocó ni nada de eso para que yo yo veo en mi opinión que es injusto que me está en una persona tres meses cuando no hay pruebas contundentes cuando él nunca tocó la nena y nunca le hizo nada para que vean lo que es la injusticia le metieron tres meses sin haber pruebas y yo veo eso en mi opinión mal y yo sí pues mi opinión yo digo que él le metieron esos tres meses porque ahora mismo el mejor cantante de república dominicana el número uno que salió desde abajo desde cero desde bajo mundo y ahora mismo el tipo es millonario él está haciendo bien salió de las calles hace música y la gente no ve eso que a veces la gente hacer bien y como quiera te quieren hacer el mar tú sabes lo que pasa que a veces como son gente famosa está él la incógnita fue o no fue me sigue la gente se pone muchas cosas entonces república dominicana es un país que literalmente tú sabes que tú puedes hacer las leyes tú sabes cómo se manejan más o menos en los países latinos entonces ahora mismo el hombre tu opinión es que le inocente porque por los papeles que están noticias han salido entonces a lo mejor el hombre es inocente pero no podemos dar esa fe nosotros porque nosotros no tuvimos en ese momento pero todo aparenta que se ve inocente entonces a lo mejor el hombre tiene como ya está cómodo están buscando cómo se ha canchado porque este es el problema de cuando tú te haces tú tienes dinero y la gente de silla rápido lo hagan bien no lo hagan mal quieren buscar para ver por donde te dejarán para sacarte echado porque a lo mejor el chamaquito inocente en todo primero ahora mismo preso ya metido así que a veces la injusticia nada más pues a veces por quien tú eres o lo que tú logras llegar ser eso la gente le molesta mano y le molesta y lo hace injustamente porque eso no está bien ahora mismo no hay pruebas sobre eso porque en el abogado cuando yo vi las noticias y el abogado mismo decía en vivo que en el papel salía que no había pruebas contundentes de cargo en la nena no habían huellas de ninguna ella era bien en ciencia y no habían saco de ella y a veces yo digo que soy justo porque cuando hay evidencia lo que tú me quieres decir es que cuando le hicieron el examen a la nena el doctor no lo afirmó que no que la nena fue viola de los papeles del juez no había nada estaba limpia para ella más injusticia todavía porque tu prueba y preso es doloroso ahí sí que es doloroso porque como eres famoso y tiene prendida la calle a veces le envidia a veces gente que también tienen poder y lo ven medio crecido y le quieren bajar son muchas cosas que pueden pasar para que no quiere de un dominicano de república dominicana no quiere de para anyway si este si es inocente que yo va de una manera u otra inocencia siempre prevalece siempre la mierda se a la flote como dicen siempre y eso es una cosa que a lo mejor ahora se está llamando pero a lo mejor sale de la noticia de hoy pero no mi gente positivo no se olviden de los ejercicios que es importante y como te digo este siempre positivo y esperamos entre ellos que estén bien de salud económicamente y que no se olviden de darle el like amén dale